Que había otro camino, nosotros no sabíamos bien cuál era. Tantas veces que ha pasado, pero esta vez no pasó. Yo creo que esta vez ya el fútbol boliviano tiene que tomar en serio de que... De modo interno pasa el cambio. No, pero siempre, la última vez también, Bluming fue sobre la hora. Entonces yo creo que ahora con esto, el fútbol boliviano tiene que darse cuenta que ya las sanciones que van... Ya no tienen pena ni... Y una pena por Bluming. Ya no perdona, ¿eh? Ya no perdona. Ahora, Gato, ¿y los futbolistas qué? Hay que buscar el equipo. Para mí creo que hoy día ha sido el peor día de que soy representante. Qué duro. El más difícil. Hoy robato, hoy robato, digo que salen... Estamos a menos de 24 horas que se cierre el libro y que los jugadores queden colgados. Pero, todo es solución. Para eso lo que yo no veo, FIFA castiga a Bluming defendiendo a los jugadores. Pero está dejando cuatro jugadores. Ese fue el argumento que utilizaron. Igual los altars le dijeron, bueno... Claro, pero que si usted lo ve de otro modo, profe... Claro, es que hay una reincidencia. Lo que está castigado, que hace fichando, digamos, más o menos. ¿Me entiendes? No, yo creo que hubiera sido diferente si mañana se cierra el libro de pase en todo el mundo y los jugadores se quedan sin trabajo. Pero como somos los únicos que cerramos mañana y después todo el mundo abre, no le estás coartando porque supuestamente pueden irse a otro club el día de mañana. Entonces, bueno, estamos mando a la obra ya. Ahora, ¿no hay ninguna chance de que los jugadores permanezcan en Bolívar? ¿Chance cero? ¿En Bolívar? Claro. Ninguna. ¿Cero? Cero. Teagle Sports.